Como un nudo en la garganta, con el alma hecha a pedazos Solo quisiera decirte, no te he olvidado Que ha pasado tanto tiempo, desde el día aquel Que te fuiste de mi vida y no supe entender Yo no sé si fue mi culpa, o en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte, cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida, desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Y entregar mi corazón y mi cuerpo entero Pero tu recuerdo quiere amorezarme Y me susurra en el oído, que aún te quiero Yo no sé si fue mi culpa, o en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte, cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida, desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme Y entregar mi corazón y mi cuerpo entero Tengo ganas de volver a Battle Sun Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurro en el oído, que aún te quiero Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón y mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarte Y me susurra en el ojito Que aún te quiero Que aún te quiero Que me digas que ahora el amor sabe mal Que me digas que el sol va a dejar de alumbrar Es querer renunciar a los sueños de ayer Es mirar la montaña y decir No podré superar esta prueba Que puede matar cuando estás justo ahí De poderla alcanzar Yo sí creo que mal Nos podría caer Olvidarnos que aún este amor puede ser Mentira Mentira Que el amor se nos fue de la piel Es mentira Que los besos nos saben a miel Es mentira Que mi cuerpo te envía Que la magia termina Me sabe a mentira Me sabe a mentira Mentira Que lo bueno algún día se acaba Es mentira Que la diosa es volver a nacer Es mentira Que tus ojos se olvidan Que la fe es como un barco Tirado en la orilla Juro que es mentira Que me digas que ahora es cuestión de olvidar Y que por una vez No podemos pensar Es querer renunciar A los sueños de ayer Es abrir en el alma una herida sin fin Es caer a un abismo Mirarte partir Es nadar contra el mar Esta vida sin ti Yo si creo que mal Nos podría caer Olvidarnos que aún este amor puede ser Mentira Mentira Que el amor se nos fue de la piel Es mentira Que los besos nos saben a miel Es mentira Que mi cuerpo te envía Que la magia termina Me sabe a mentira 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 Que lo bueno algún día se acaba Es mentira Que la diosa es volver a nacer Es mentira Que tus ojos se olvidan Que la fe es como un barco Tirado en la orilla Mentira Juro que es mentira 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 Llevo... No, 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 no... Llevo... Estamos brindazos Tantas penas en el alma Que al mirarte a ti nunca pensé Que pudiera al fin otra vez poner En un nuevo amor mi fe Aunque lo pague con el precio de mi vida Aunque comprenda lo que tengo que sufrir Puedo jurar que tú serás mi consentida Y que a nadie quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calvario Si hagas santo ya no me importa lo que digan Los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando el pobre esté cansado Ya repantó Música Puedo jurar que tú serás mi consentida Y que a nadie quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calvario Si hagas santo ya no me importa lo que digan Los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin este cansado ya no me importa lo que digan Y que a nadie quiero tanto como a ti Como el que nada sabe Conoce más que aquel que cree que sabe Y aunque pague por mis viejos errores Aún guardo en mí amargos sin sabores No es que pretenda negar mi condición de ser humano Pero tampoco hoy puedo darle la razón a mi pasado Por ir andando maldiciendo tropezando Sin ver luz en mi camino Cuánta tristeza es no tener Quien sepa comprender Cuánta maldad Hubo conmigo Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando Hoy júrate llorando Hoy júrate llorando Si el llorarte lo resuelve Si la rabia sepa comprenderá Si la rabia se nos pasa Cuando el alma se conmueve Si el pasado no perdona Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando Hoy júrate llorando Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando Hoy júrate llorando Hoy júrate llorando Si el pasado no perdona Hoy júrate llorando En el piano El profesor Joe Torres Hoy júrate llorando Música Somos duro Música Si el pasado no perdona Música Hoy júrate llorando Música Si el pasado no perdona Música Hoy júrate llorando Música Cajeta de cigarrillos Música Ansia y nudo en la garganta Música Para donde se habrá ido Música Dime trago Música Música Si el pasado no perdona Música Hoy júrate llorando Música Si el pasado no perdona Música 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 Hoy curate llorando, amargura suelta, mi pasado no perdona, hoy curate llorando. Con el pucho de la vida, apretado entre los labios, la mirada turba y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, turba guía de recuerdo, como borrachando un veneno, eso se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, hay donde daba el primer paso, cuando vos cantaba el mazo, en inútil barajar, con una daga en el pechillo, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, se duerme lo que se compara, se duerme lo que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata, uno vale mucho más. Ay, yo aprendí, yo aprendí que en esta vida, hay que llorar, si otros no lloran, una burla se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado, para que si igual se vive, además corre este riesgo. La vez que quise ser bueno, la cara se me riendo, cuando grité a una injusticia, la fuerza me hizo callar, la esperanza fue mi amante, el desengaño, mi amigo, cada carta tiene contra, y cada contra se da, hoy no creo ni en mí mismo, todo es truco, todo es parso, y aquel que está más alto, es igual a los demás, por eso no he de extrañarte, si alguna noche borracho, me vieras pasar de brazo, con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, se ve el beso que se compara, se ve el beso que se da, del amigo que es amigo, Ay, siempre cuando le convenga, y sé que con mucha plata, uno vale mucho más, yo aprendí que en esta vida, hay que llorar, y otros lloran, y una burla se ríe, uno se debe reír, y no pensé ni equivocado, para que si igual se vive, además corre este riesgo, que te va a oír, y se en fin. Si tú supieras, mi sufrimiento, si te contara, la pena tan grande, que llevo tan dentro, la triste historia, que noche tras noche, de dolor y pena, llena mi alma, surge en mi memoria, como una condena, si tú supieras, te importaría, si te dijera, que en mi ya no queda, ni luz, ni alegría, que tu recuerdo, es el daño más fuerte, que me hago yo mismo, por seguir soñando, con que tú regreses, arrepentida, arrepentida. Si tú supieras, te importaría, si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría. Que tu recuerdo es el daño más fuerte, que me hago yo mismo, por seguir soñando con que tú regreses, arrepentida, arrepentida. Mi gato se está quejando, que no puede vacilar, si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar, de noche brinca la verja, que está detrás de mi casa. A ver si puede fugarse, sin que ya lo pueda ver, y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Esta silvestre felino, tiene que echar a correr, esto si es serio mi amigo. Oye que lío, que lío se va a formar, cuando mi gatito sepa, y es, es tan simple la razón. Que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón. De cualquier malla, sale un ratón, oye, de cualquier malla, como se cuela una rata, como se cuela un ratón. De cualquier malla, sale un ratón, oye, de cualquier malla, cierra la puerta Claudina, que se te cuela el ratón. De cualquier malla, sale un ratón, oye, de cualquier malla, cierra la puerta, como se cuela una rata, como se cuela un ratón. De cualquier malla, sale un ratón. De cualquier malla, sale un ratón. Y hace rata, oye, y hace rato está sonando, sonando. Y hace rato como está hablando, caballero. Rata. No es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, sin para querer, con sinceridad. Hay que tener psicología, la experiencia de los años, la maldad, los desengaños, tal vez el amor, cuando llegue al fin, nos pase desapercibido. Buscar afinidad y comprensión. No es querer, no es querer, no es besar ni que te bese, sin para querer, con sinceridad. No es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, sin para querer, con sinceridad. Hay que tener psicología. Buscar afinidad y comprensión. 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 Psicología Psicología Mami, eso no sale en la bodega de la esquina Lo mismo por la noche y por la mañana que por el día Hay que tener psicología, mamá Psicología, psicología, psicología Psicología, psicología, mamá Ese con quien sueña su hija Ese ladrón que os desvalija De su amor soy yo, señora Ya sé que no soy un buen yerno Soy casi un beso del infierno Pero un beso al fin, señora Yo soy aquel por quien ahora Os preguntáis por qué, señora Se marchito cuesta la fragancia Perdiendo la vida, animando su infancia Pelando su sueño, llorando su llanto Con tanta abundancia Si cuando se abre una flor Al olor de la flor se le olvida la flor De nada sirvieron las monjas Ni los caprichos, ni lisonjas Que tuvo a gran él, señora No le educó, ya me hago parlo Un soñador de pelo largo ¿Qué le va usted a hacer, señora? Si en su reloj sonó la hora De olvidar nuestro hogar, señora En brazos de un desconocido Que solo le ha dado un soplo de cupido Que no la hizo hermosa A fuerza de arrugas ni de años perdidos Si cuando se abre una flor Al olor de la flor se le olvida la flor Pongase usted un vestido viejo Y de reojo en el espejo Haga marcha atrás, señora Recuerde antes de maldecirme Que tuvo usted la carne firme Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel, señora Y un sueño en la piel Cuoca, y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Música En esta noche callada Que mi tormento ahoga Quiero cantarte taboga Viendo tu luna plateada Taboga reina de las flores Eres mi inspiración Por ti sentí una pasión Que me llenó de amor Taboga eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Si quiero vivir y soñar Por ti sentí una pasión Que me llenó de amor Taboga eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Si quiero vivir y soñar Bajo, bajo, bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar mamá Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar No, ya no te puedo olvidar No, taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Rúmero, humero, 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 bueno, humero, malo, pero que ya no te puedo olvidar mamá Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Por quererte cantar, oye a Taboga, mira mi inspiración me ahoga Taboga, Taboga mía, ya no te puedo olvidar Oye bien, no le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Se quedó prendida en tu corazón, atrevida Jugaste con mi amor en un instante sereno De tu querer, después que me enseñaste a vivir en el seno De tu querer, y ahora atrevida, reprochas mi vida No puede ser Oye bien, no le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Se quedó prendida en tu corazón, atrevida Oye bien, no le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que toda mi vida Se quedó prendida en tu corazón, atrevida No le des tu corazón a nadie No le des tu corazón a nadie Yo no sé, si tú sabes que todo mi vida No le des tu corazón a nadie 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 Me voy pa'l pueblo hoy en mi día Yo me voy a desquitar todo lo que tú me hacías No le des tu corazón, atrevida Y yo te digo negrito, que no le des ni un poquito Esa negrita es tan mala, a ti te lleva la vida No le des tu corazón, atrevida Atrevida y si eres tú, te acuerdas de aquella tarde Que mi corazón te di y me pagaste mal cobarde No le des tu corazón, atrevida Te fuiste pa' Venezuela y me pagaste con presión Y a mi me dijo, te lo digo, mira que Oscar de León No le des tu corazón, atrevida Ay, si tienes tus movimientos fríamente calculados No le des tu corazón, atrevida Música No le des tu corazón, atrevida Y con eso que tú cuentas, a ti no te va a durar En Panamá tú te encuentras con mano de piedra Durán No le des tu corazón, atrevida Y por ser perversa y mala, te digo en tu caminar mulata negra A ningún lado vas a llegar No le des tu corazón, atrevida A donde vayas, a donde vayas A donde vayas, tú no la lleves Es perversa y mala, por eso Evelio ya no la quiere No le des tu corazón, atrevida Oye, y síganme la buena Atrevida Si te contara Mis sufrimientos Si tú supieras La pena tan grande Que llegó muy dentro La triste historia Que noche tras noche De dolor y pena Llegó a mi alma Surgió en mi memoria Como una condena Si lo supieras Si lo supieras Te importaría Si te dijeras Que en mí ya no queda Ni luz, ni alegría Que tu recuerdo Que tu recuerdo Es el daño Más fuerte Que me hago yo mismo Por vivir soñando Con que tú regreses Arrepensida Si lo supieras Si lo supieras Ni luz, ni luz, ni alegría Ni luz, ni alegría Que tu recuerdo Que tu recuerdo Es el daño Más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses arrepentida. Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas, yo te idolatro vida de mi vida, todas las noches sueño que me arrullas, cuando despierto me siento más tuya. Y te bendigo bien de mi vida, que bien se vive cuando se ama mucho, también se sufre, se jime y se llora, pero no importa si hay mucho cariño, cuando se tiene algún ser que se adora. Y te bendigo bien de mi vida, que bien se llora, pero no importa si hay mucho cariño, ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas, yo te idolatro vida de mi vida, todas las noches sueño que me arrullas, cuando despierto me siento más tuyas, y te bendigo bien de mi vida, que bien se vive cuando se ama mucho, también se sufre, se jime y se llora, pero no importa si hay mucho cariño, cuando se tiene algún ser que se adora. Y te bendigo bien de mi vida, que bien se adora. Y te bendigo bien de mi vida, que bien se adora. Y te bendigo bien de mi vida, que bien se adora. Y te bendigo bien de mi vida, que bien se adora. Y te bendigo bien de mi vida, que bien se adora. Y te bendigo bien de mi vida, que bien se adora. Y te bendigo bien de mi vida, que bien se adora. Y te bendigo bien de mi vida, que bien se adora. Y te bendigo bien de mi vida, que bien se adora. Payaso, basta ya Basta payaso, te están mirando Y esos dos ojos ya están llorando Payaso, soy de tu cariño Te burla de mí cual si fuera un niño Pero divina prenda amada Siempre será mi adorada Reina de todas mis hermanas Yo te reto a ti a ver El acto que represento, que es querer Y sentimiento que emana de mi persona Y no pienses que esto es broma, mujer Basta payaso, te están mirando Y esos dos ojos ya están llorando Es el último acto de mi vida Y ya comprendo que tu amor me negarás Oye, mujer, ¿por qué no vienes a mí? Para quererte, para adorarte, para tenerte Rendida entre mis brazos Dándote todo mi amor, todo mi amor Y ya está llorando Mujer Basta payaso, te están mirando Y esos dos ojos ya están llorando Y esos dos ojos ya están llorando Para que aprenda Para que aprenda Aquel que no haya sufrido Para que aprenda En versos yo te lo digo Desde la cárcel Desde la cárcel te escribo Querida, madre del alma Desde la cárcel te escribo Querida, madre del alma Sin ti yo no tengo calma En esta sombra en que vivo Las penas las sobrevivo Por esa fuerza que muevo Es la oración que hoy elevo Al supremo redentor Para que entienda Para que entienda el error De la condena que llevo La libertad es lo primero Que tiene el hombre en la vida Es una luz encendida Que brilla en cada lucero Es la distancia del cielo Y es la grandeza del mar Y es no tener que ocultar La cara tras nuestras manos Es lo más lindo y humano Que podemos conservar Solo mi madre comprende Las penas que yo he sufrido Solitario en el olvido Donde nadie a mí me entiende Aquí en la cárcel se aprende Lo que es pan Lo que es abrigo Lo que es tener un amigo Cuando nos vaya la suerte La cárcel es como la muerte Y por eso la maldigo Para que aprenda Aquel que no haya sufrido Para que aprenda En verso yo te lo digo Solo mi madre Me comprende a mí Para que aprenda Señores Aquel que no haya sufrido así Solo mi madre Me comprende a mí Ay, me comprende a mí Andra Y Y So tenemos Y Y Música Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo a condición Harás conmigo lo que quieras, bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Sea por bien o sea por mal Muchas veces te dije Que antes de hacerlo, había que pensarlo muy bien Que esta unión de nosotros, le hacía falta carne Y deseo también Que no bastaba Que no bastaba Que me entendieras Y que murieras por mí Que no bastaba Que en mis fracasos Yo me refugiara en ti Y ahora ya ves Lo que pasó al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provoco Que provoco Yo en ti Y aunque es penoso No tienes ¿Qué decir? ¿Qué decir? Por mi parte Cuanto es amargo Piensa en los años Que tienes Que tienes Para vivir Que mi dolor no es menos Y lo peor es Que ya no puedo sentir Y ahora tratar De conquistar Con vano afán Ese tiempo perdido Que nos deja Vencidos Sin poder Conocer Eso que llaman Amor Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil Llegaste a mí Como una tentación Llenando Llenando De ansiedad Mi corazón Yo no concebía Como se quería En tu mundo raro Y por ti Y por ti aprendí Por eso Me pregunto Al ver Que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Cómo se vive Sin ti? Cómo se vive 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 Y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Todo lo que sueño es tan dulce Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas Tan lindas como tú Todo lo que ansío es delicias Delicias para ti Sueño en las más bellas caricias Quedarte con amor Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos Y así pedirte Que estemos toda la vida Alma con alma Labios con labios Todo lo que sueño es tan dulce Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas Tan lindas Lindas como tú Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos Y alma con alma siempre Baby Baby ¡Gracias! 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 Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol de las estrellas Contigo a la distancia ¡Gracias! 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 Eso siempre lo esperé de ti Ahora sí que a mí me quieren Ahora sí tengo un cariño Ya se han ido para siempre aquellos días Esto sí se llama querer Ya va, 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 va ¿Qué te sucede? ¿Qué tal parece? Te ha vencido la tristeza ¿Cómo prefieres opacar tanta belleza? Esa mente hace tiempo de desesperar Pensando en un amor difícil de olvidar Tal vez tú pienses Ocultar eso que sientes Más ten cuidado Que es pecado detenerse Cuando de adentro Sale un grito De repente Ya no puedes negar Que has empezado a amar Vuelva tus temores Contra el viento Que va a salvar Tus pensamientos Si algo al importar Es que te quiero Con la misma pasión Que hay en tu corazón Difícil Con la misma pasión Al que no puedesaving De repente Ocultar eso Imagino la vida Que Chris Vuelva tus temores Enseñadores